Hay muchas actividades para que invierta bien su tiempo. Por eso le presentamos la Agenda Inteligente de la Semana, cortesía de RedCultura.com Hola gente de RedCultura, ¿cómo están? Bienvenidos a la Agenda de esta semana. Hoy nos da la bienvenida a esta escultura monumental del artista israelí, Idan Zareski. Estamos en Baloarte, en la antigua aduana, y desde aquí, las opciones de entretenimiento cultural para la semana. Y la exposición y venta de arte más importante de nuestro país se realiza por estos días en la antigua aduana. Se trata de Baloarte, un evento que reúne a más de 100 artistas, 300 obras de todo tipo de técnica, y con su entrada usted puede apoyar al Hogar Siembra, una institución que ayuda a niñas que están en riesgo social. Esta edición de Baloarte está muy bien organizada, es bastante grande. Usted la encuentra aquí en la antigua aduana hasta el 29 de septiembre, así que si usted es coleccionista o amante del arte en general, véngase para acá. La entrada cuesta solo 1.500 colones y 1.000 colones estudiantes. Y estamos en un pabellón de Baloarte dedicado al maestro Juan Luis Rodríguez, quien fue el fundador de la Escuela de Grabado de la UCR. Aquí les recomendamos una obra de teatro. Recientemente pasó el Día del Niño, pero durante todo el mes hay actividades para ellos. Una de esas es la obra Pinocho Verde, de la actriz italiana Simona Trovato, quien se hace acompañar de la música de Max Goldenberg, y las ilustraciones de Ruth Angulo, para contar qué pasaría si Pinocho llega a Costa Rica. Pretende concientizar sobre los problemas del medio ambiente que tenemos en el país. Y la próxima función será el sábado 17 a las 10 de la mañana en el Centro Cultural de España, en Barrio Escalante. Esté atento porque este espectáculo se seguirá presentando. Y otra opción de teatro para los pequeñines es la obra El Ogrito, que se está presentando en la sala Juan Enrique Acuña. Cuenta la historia de un niño que se da cuenta de que es hijo de un ogro y trata de burlar su fatal destino. Esta obra cuenta con la actuación de una excelente actriz, como lo es Ana Clara Carranza. Se está presentando en la sala Juan Enrique Acuña, que queda en el Museo Calderón Guardia. Y el horario es los viernes y sábado a las 7 y media y los domingos a las 3 de la tarde. La entrada muy cómoda, pues mil colones general, mil quinientos estudiantes. Y desde Evaluarte, en la Antigua Aduana, despedimos entonces las recomendaciones culturales. Soy Natalia Rodríguez Mata y los invito, como siempre, a visitar redcultura.com. Hasta la próxima. Hay muchas actividades para que invierta bien su tiempo. Por eso le presentamos la Agenda Inteligente de la Semana. Cortesía de redcultura.com. Agenda Inteligente de la Semana. 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 CC por Antarctica Films Argentina